¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay esa forma de cambiar formas Hay cambiar formas, diablo Puta, yo vi que decía Narutens y se fue, o sea, justo me crucé Con quien chucha era, Dios mío Yo era, yo era Y había alguien más, decía Narutens, lo mató Y se fue como que bajito ¿Alguien aparte de ti vio eso? Yo estaba ahí, yo estaba ahí con la diablo Ya, pero acá somos Acá a la izquierda somos varios ¿Quiénes estamos acá a la izquierda? Pero apoya eso lo que dice la diablo, profe Yo estaba ahí Yo puedo confirmar que Gericho no es Porque lo vi en cámara, sentado ahí Comiendo sus donas Pero por eso, ¿dónde están ustedes? ¿En qué parte? Arriba de los de cámara, o sea, justo ahí arribita Donde están viendo la cámara Gericho y Ninja También lo vi al Chalón, lo vi cerca, saliendo de ahí A mí también Si vi por ahí alguno más, no recuerdo Puta, yo solo puedo decir que vi que decía Narutens, mató y se fue como que se bajinó El laboratorio En la parte del laboratorio Eso no ha encontrado el cuerpo ¿Pero quién demás estaban ahí? Estaban No, no, no Diablo, diablo Te estoy equivocando Hay otra cosa que quiero decir Que quiero preguntar Jess One, una pregunta ¿Estás ahí, no? Dime, dime Ya, ¿por qué eras la única Arreglando las luces? Yo te he dejado para que no No nos crucemos Y nunca arreglabas las luces ¿Qué hablas? Oye, ¿qué? Yo fui la primera que llegó para las luces Para arreglarlo Oye, estás hablando huevadas Pasaba cinco segundos Y no las arreglabas Y yo tenía que entrar y arreglarlo ¿Qué? Yo estaba parada ahí Y cuando salí de arreglar las luces Habían cuatro personas ¿Qué hablas? No has arreglado las luces Te he visto ahí cinco Yo arreglé No puedo salvar a Naruto Porque la Diabla ya lo vio Todo el grupo está del otro lado Si yo lo defiendo Van a verme a mí como sospechoso Porque la Diabla va a estar ahí jodiendo Por eso lo tengo que acusar ¡Pero mío! Entre ellos tú también Porque tú estabas sola Y yo no, yo llegué Yo llegué Después tú y yo Oye, yo terminé de arreglar las luces Y habían cinco personas a mi costado ¿Y qué cosa le puedo pensar Que ha sido tú primero? Mi ficha salió Yo te creo Yo te creo Escuchen, confiamos en la Diabla Que lo acusó directamente a Naruto Es lo claro, es lo que yo vi Es lo que me apareció No, pero no Si quieres hacer chileme a mí Y si no a la Diabla Con el mejor Que es el de Poncho Que son sus botas Y los cereales Por la cero que yo vi Pero si no eres No, brother Tú sabes que la Diabla no acusa Y está jugando tranqui Porque recién juega ¿Entonces por qué no acusa Tampoco puede hacerle el culpable? No, no sé Para mí está siendo sincera No sé Sí Ibu, ¿cómo tienes tanta información? ¿Qué votaría por Naruto? No se confirma eso No, te polinesio No, no, no No, no, no Tenemos que votar a alguien Creo No, no es necesario A su madre Vale, es que Ritro Se mete una leve desviada Entonces un poquito sospechoso Sí, sí, sí No, es que no es No, no, no No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, tampoco es Smash porque yo lo vi al costado mío y simplemente se metió para el cuarto del exilio. Es 100% Smash. Yo no llegué a activar el botón del reactor y reportaron un cuerpo y ahora Papita me está acusando a mí. No, Capi no es. Es más, es 100%, ¿qué están diciendo? Ya, pero Papita, espera, yo también, yo también más, yo más desconfío de Yes que de Smash. No, no, no. Pero qué cosa, ¿por qué tú estás 100% con... O sea, ¿qué pasó? Porque sabiendo que la iba a ir a matar en el reactor a Capi, la dejé a Capi que iba a activar el reactor y yo hice como que me iba a ir y Smash fue a hacer a Capi, la mató, volví y estaba ahí el cuerpo. O sea, ¿lo baiteaste? Sí. Bueno, eso es falso porque yo no llegué a subir al reactor. No, bueno, la mató antes, la mató antes y bajó. No, yo no llegué a subir al reactor y reportaron el cuerpo y ahora Papita me está acusando a mí. Y yo de hecho... Yo he votado por Papita. Yo de hecho había apoyado el kill contra Naruto, porque la Diablo había visto a Naruto y yo apoyé a la Diablo. Más toco está haciendo su juego de tripulante Grinder nomás. Ah, Papita, ¿quién? Es más, ahí me está acusando, yo ni siquiera he hecho nada. Es una acusación directa, así que yo creo que... Es directo, pero sí. Pero no quiere decir que sea directo, es verdad. Claro, exacto. Yo he apoyado a la Diablo en el asesinato. Pero claro, yo no soy impostor, aunque no sé. ¿En qué reactor, Papita? ¿En qué reactor? Izquierda-derecha. El de la derecha, derecha. Pero, es más, y Chalón y Chalón estaban con nosotros, estamos los tres en cámaras. Pero es que es muy raro que también Papita acusa de la nada. Pero, papita, papita. Yo ni siquiera llegué al reactor de la derecha y Papita ya me está acusando a mí. Pero fuiste por el reactor o no? Fui en camino, pero ni siquiera llegué y ya me están acusando. O sea, fuiste subiendo. ¿Sabes para mí quiénes son? O sea, yo sospecho de la bomba y de Papita. Escúchame, no, no, estás mal, Ivo. No, 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 no. Qué dicho no es. Yo he estado en la cámara todo el rato y he estado viendo quién se va abajo. Y los últimos que llegaron, de los grupos que estábamos en... Escúchame, escúchame. Del grupo que llegamos, yo desconfiaba de Papita y de Yes One. ¿Entiendes? ¿Cuántos impostores puse? Pero hace un rato dijiste que desconfiaba de Smash y de Yes One. Ya, por eso. ¿Y ahora? Votame a Smash, votame a Smash, votame a Smash, votame a Smash. Escúchame, Papita, han llegado últimos, ¿entiendes? Pero llevan a estar defendiendo Smash. O sea, es raro. Sí, yo también tú, también de Yes One. Y entonces Papita está acusando directamente Smash. Me cagaron, puta, Mario. Estaba mintiendo bien, mierda. Puta, está bien. El que apretó el botón es. Ya, ya. Yo después, yo después del niño. A ver, este, siento que La Diable y Papusa están buscando unas dos víctimas ahí. Yo pensaba que me iba a hacer la lipo, por eso estaba, que me iba para todos lados. Sí, porque se estaba siguiendo, huevón, de la nada. Estaba asustando a La Diabla y comprobando que era tripulante si moría alguien, ¿no? Porque sabía que La Diabla era tripulante. Pues, este, me han convencido. Ya, hoy puedo hacer una pregunta. Hay que votar a Yes One, entonces. Nuevamente quiero preguntar algo. Yes One, una pregunta. Oye, ¿yo por qué? Oye, Ivo, ¿tienes algo contra mí? No sé, Papito lindo. Quiero saber. Responde, responde. ¿Qué misión has hecho? Solo me acerqué a la cámara, porque ahí estabas tú y estaba el niño. Ah, con personales, ahora estamos. No, no estaba haciendo ninguna misión. Estaba simplemente yendo a ver la cámara para ver que dónde estaba. En todo el juego, ¿qué misión has hecho? ¿Qué misión has hecho? No hice nada, ninguna misión. Listo, listo, listo. ¿Por qué no has hecho? Los tripulantes hacemos misiones. Ya sé, pero simplemente me acercé a la cámara y todavía iba a hacer una misión, pero no hice ninguna misión. ¿Qué misión? ¿Qué misión has hecho? ¿Qué misión? ¿Qué misión ibas a hacer? Quería ver la electricidad, pero ya estaba hecha. Estaba cerrado la puerta. Y por eso me fui para el lado de la cámara. Eso no es una misión. Eso no es misión. Reventar meteoritos. Yo te veo todo el rato paseando, yendo de arriba para abajo. O sea, está mal que yo quiera ver el parque, mirar al cielo, no sé, está mal. Claro, porque no estás soportando, pues, y estás sospechosa. Y como te dije, cuando tú estabas solo en la luz, yo conté como seis segundos y no quisiste subir la luz. Eh, ya, pero tú tampoco hiciste nada. Estabas dando vueltas conmigo. ¿Qué cosas estabas haciendo tú? ¿Qué cosas estabas haciendo tú? ¿Pero tú también qué estabas haciendo? ¿Qué misión has hecho? O sea, primero fui a hacer la de los cables, ya. Esas me faltaban. Después fui a hacer la de la verita. Pero si los cables estabas cerrado en la puerta. No había nada, y tú ni siquiera saliste desde la puerta. Sí, yo salí. Ah, ¿qué? ¿No has hecho? Se está confundiendo la de cables con electricidad. Electricidad es otra. Simplemente. Ah, la mierda. Simplemente digo que yo te he visto bajando. Yo te he visto solamente en la parte de la cámara. O sea, al igual que yo. Oye, y. O sea, tú no haces ni una misión, ni una misión en todo el juego. No, sí he hecho. ¿Cuál es eso? Acabas de decir que no has hecho ni una. Yo creo que sí es. Y confío en la diablo. No siento que la votamos porque tampoco aporta nada a la nave. Jueves. Hay lugares sucios. Oye, yo he mentido bien, güey. No sé qué me dicen. Yo he mentido bien, güey. Pero nada, pues no sé. La gente le cree más a papi. ¿De los gancarrión? Listo, si era, güey. ¡Hala, miércoles!